Con esta imagen, a otro podio, también con presencia argentina, no colombiana, es brasileño, el del centro. Pero el momento de la entrega de la medalla de plata para un atleta muy querido por todos nosotros, Hernán Barreto. Así estamos hablando de las pruebas de atletismo en la cual el argentino obtuvo una medalla de plata. Aquí el momento en el que el atleta norteamericano recibe su medalla de bronce. Ese también el recuerdo del comité organizado. Sonrisa de Zachary Marshall. Medalla de bronce en los 100 metros. Sí, el estadounidense que se quedó con una marca de 13.06. Y ahí está entonces, con su sonrisa característica, el hombre de Zárate, el platinado, Hernán Alberto Barreto, categoría T35. Con su mejor marca de la temporada, Hernán entonces, medalla de plata, la hinchada argentina, la sonrisa de Hernán, la alegría de todo el pueblo argentino. Para esta nueva presea y para quedarse con otro Milko, porque ya tenía uno. Ah, Hernán tiene dos nenas, ¿no? Le va a dar una cada una, supongo. Si le sobra alguna, puede pasar por acá y traernos un Milko. No creo que seamos nosotros. Porque a vos te gusta mucho el muñequito. Sí, está bueno, está bueno. Pero bueno, si no lo tenemos no pasa nada. No pasa nada. Y ahí veíamos entonces a Hernán Barreto, que también fue medalla de oro en la categoría T35. Medalla de plata en la misma categoría, primero en los 200 metros oro, 100 metros plata. Y el reconocimiento para Fabio Da Silva, el brasileño, que con 12'72, logró el primer lugar, la medalla de oro. Pero además, va a tirar el récord para Panamericano, que estaba en manos justamente de Hernán Barreto. Así es. Una marca que Barreto había conseguido en Toronto. Vamos, no es la... Momento en el que una vez más... Otra vez. Va a sonar el himno brasileño. Ya lo sabemos, ¿no? No la letra, pero sí la música. Aparte, arranca muy movido, ¿viste? Muy movidito, sí. Hay tres o cuatro himnos que ya lo sabemos de memoria. Aparte del argentino, ¿no? Las músicas, no las letras, ¿no? Y bueno, el de Estados Unidos, el de Francia. El de Francia. El de Francia, los mundiales. Sí. La más selleza. El himno de Uruguay, también, porque las delegaciones uruguayas son más pequeñas. Son más pequeñas, exacto. Y, por supuesto, el que más nos gusta escuchar es el himno argentino, que seguramente en un ratito vamos a estar compartiendo cuando Janina Martínez vaya a recibir su medalla de oro. Claro que sí. Y también Brian Impeliseri, que se quedó con el oro en salto en largo. Enseguida, seguramente, en esta ceremonia de premiación, en este break. Y con el himno de Brasil, con Fabio Dacilu.